Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad No hay en el mundo nadie más frágil que yo Pero acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón Y a la noche se revuelve a florecer, lúbrica la ciudad No hay en el mundo nadie más dura que yo Debo sobrevivir mintiéndome Ya sé tu mamión viene aquel bar Donde un ángel te dijo al entrar Ven y alévate como el humo azul, no sufras más amor Y desgarrándome algo en mi vida cambió Sobreviviré Buscaré un ángel dentro de los descombros de mis ángeles Paraíso extraño Que no estás tú Y aunque duela quiero Libertad Libertad Cambiar cada año Debo sobrevivir mintiéndome Sobreviviré Sobreviviré Buscaré 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 ¡Eh! Gracias por ver el video.